Empezamos primero sabiendo cómo dice aquí quién es este tío, ¿no? Como habéis presentado, pues me inicié muy jovencito con 12 años y la verdad que muy pronto me di cuenta de que realmente lo que me gustaba era estar debajo del agua y sobre todo descubrir todo lo que había debajo. Entonces, claro, ¿qué forma mejor para transmitir todo esto? Pues la fotografía. Entonces, en el 96 ya empecé a trabajar en fotografía con las primeras cámaras que habían ya en analógico, a tirar carrete y carrete hasta conseguir la imagen que querían, ¿no? Y, bueno, era, como aquel que hice, la mejor forma que yo podía tener en mostrar al mundo lo que a mí me apasionaba tanto, ¿no? Bueno, que sigue apasionando, no va a dejar de apasionarme nunca, que es el poder mostrar todo lo que hay debajo del agua. Bueno, cuando planificamos el tema de la charla y tal, en principio pensé, digo, bueno, vamos a dar una charla en plan de técnica y fotografía, pero digo, pues la gente se va a aburrir y no va a querer verlo. Entonces, bueno, hablando con Javi y tal, me dijo, mira, ver algo y yo pensé, digo, mira, pues voy a hablar de esto, ¿no? Como yo lo titulo, ¿no? Mi sueño cumplido debajo del agua, ¿vale? Era poder ir a ver el, como crees que dicen, ¿no? Para mí la excelencia debajo del agua, que es el carcharodón cascarias, como se llama, o el gran tiburón blanco, ¿vale? Creo que fue para mí, como digo, mi mejor experiencia y como cumplir lo máximo que yo podía hacer, realizar debajo del agua, que era disfrutar de lo magnífico, ¿no? Que es este animal. Entonces, claro, mis fotografías, no vais a ver todas las diferencias de fotografías que han presentado Paul y Javi, las tengo, sí, claro que las tengo, eso ya, si puede ser en otra charla más adelante ya lo haremos y entonces os diré un poquillo más de técnicas y cosas, pero esto va a ser tiburón blanco. Creo que es muy atractiva y creo que es difícil que alguien pueda llegar a ver o a escuchar la vivencia de, pues eso, de haber podido bucear con, yo creo que con la máquina perfecta debajo del agua, ¿vale? Bien. No he podido pasar por alto esta diapositiva. Creo que esta película en su día, en la gran mayoría la hemos visto, sobre todo los que tenemos una cierta edad, y en su día, pues hizo bastante daño, ¿no? Este animal, no solo a él, sino en general a los tiburones, le creó una etiqueta que para nada les hace justicia. El tiburón es un animal que es tímido, el tiburón es un animal que no ataca por sí, por lo que quiere, normalmente los ataques son por error, pero esta película, pues en su día, el desconocimiento hizo que, pues eso, que tirase muy para atrás la imagen de estos animales, cuando realmente son uno de los más importantes dentro de la cadena, ¿no? Sobre todo, lógicamente, en el mar, ya que si se extinguiesen los tiburones se extinguirían prácticamente toda la vida María, ¿no? Bueno, bien, el viaje en concreto donde estuve para ir a verlo, y que creo que es el mejor sitio para poder avistarlo bien, con garantizado y con una buena visibilidad, fue en una isla Guadalupe, ¿vale? Esto está localizado en el Pacífico Mexicano. Como por ahí, bueno, es una isla que tiene unos 253 kilómetros de superficie cuadrado, ¿vale? Y que está a unos 241 kilómetros de Baja California. Normalmente se sale de allí, de esa zona, en este tipo de embarcaciones, ¿vale? Se viene a llamar un vida a bordo, lo que es un crucero de buceo, para los que buceáis, si habéis podido salir fuera lo sabréis, si es de lo que hablo, pero básicamente es irte en un barco una semana y vivir dentro del barco para poder ir a la zona, que en este caso, pues, como ponéis, entre 16 y 22 horas es más o menos lo que se tarda en llegar a la isla de navegación continua, ¿bien? Las fechas buenas y idóneas para ir a ver este animal es de agosto a, más o menos, de mediados de agosto ya empiezan a entrar los primeros, los primeros machos y hasta final de octubre, principio de noviembre, que ya es cuando empiezan a irse, que es donde, mediados de octubre, donde puede perra la hembra, que normalmente son más grandes que los machos, ¿vale? No voy a dar ninguna clase de biología ni de eso, no soy biólogo, entonces, bueno, no voy a poner en todos los detalles, que sé muchos del tiburón blanco, pero por lo menos sí voy a contar, ya os digo, sobre todo, la experiencia de poder ver a este animal, ¿vale? Porque creo que es algo que, para los que buceáis y para los que no, os recomiendo 100%, sobre todo, primero que aprendáis a bucear, ¿vale? Una vez que uno aprenda a bucear, luego puede empezar a hacer fotografía y luego ya una vez que aprenda a bucear y haga fotografía, ir a ver este animal creo que, bueno, puede ser una experiencia inolvidable. Para mí, desde luego, ya digo, lo mejor que he hecho para mí debajo del agua. Bien, la isla, pues, es un sitio donde el agua está en una temperatura agradable, entre 19 y 21 grados. Normalmente, si alguien va para allá, yo recomiendo un semiseco, porque son muchas horas debajo del agua, ¿vale? Y lo que he dicho, es una zona que está muy bien por la visibilidad que tiene, ¿vale? Tiene una visibilidad superior a 20 metros y es un sitio donde, ya digo, en las fechas que he puesto, he garantizado el ver a este animal. Supongo que, quiero pedir perdón también por el tema de la cámara, porque supongo que me veréis muy espeso, pero es que la cámara del portátil ha decidido abandonarme y he tenido que buscar una por ahí que tenía tirada y, bueno, es lo que es. No tengo otra imagen. Bien, el clima, como ponéis, muy árido, entre 18 y 23 grados, o sea, se está muy cómodo fuera del agua, en el barco, y no necesita irse con prendas de abrigo ni demás para ir a esta zona. Bueno, aquí, como ponéis, la habitación es con vista al mar. Esta es, por así decirlo, la jaula donde te mete a ver el tiburón y donde pasa gran parte del tiempo, porque el permiso que te dan para bucear allí es cortito, son 3-4 días, no te dan más, y entonces aprovecha lo máximo posible debajo del agua. Yo tuve la suerte de cuando fui que íbamos nada más que 5 españoles, el resto eran todos americanos, y esta gente cuando llega la hora del mediodía, sobre las 12 o 12 y algo, le entra el hambre, y como también le gusta un poquito la cerveza y demás, pues en cuanto te tomas la primera lata o tomas lo más mínimo de alcohol, ya no te dejan sumergirte, es lógico, por otro lado. Entonces, claro, ese era el momento idóneo para meternos nosotros y tirarnos 3-4 horas metidos debajo del agua. Teniendo en cuenta que allí en la isla no vivió nadie, hubo una época en la que había una familia de pescadores, bueno, no aquello, una familia, creo que ha cesado o no, no ha habido más de 200 y pocas personas en la isla, hubo un campamento militar, en fin, no es una isla que esté habitada, tienen algunos permisos para ir a pescar de vez en cuando, pero no es una isla que esté habitada, ¿vale? Sí que es un santuario, ¿no? Para ver el tiburro blanco, desde el 75 lleva siendo un santuario para ver este animal, ¿no? Entonces, claro, este fue el primer encuentro que tuve con este animal. Bueno, como dice Javi, ¿no? Una imagen, cuento la historia, esto para mí, una imagen vale más que mil palabras. Verte de frente a este animal, creo que, bueno, lo estoy contando ahora mismo y no puedo enseñaros, pero se me están poniendo los pelos de punta, ¿no? Es algo increíble, o sea, el verlo nadar, el verlo con una seguridad que se te acerca, que no duda y que no... A ver, es que es impresionante, de verdad, no puedo decirlo de otra manera, porque es impresionante. Ver de frente a este animal es algo increíble y ya digo, 100% recomendable. Bien, esta es la cara, ¿no? Que se nos queda, ¿no? Como dice, no miedo, no, una felicidad que teníamos, mi amigo Jesús y yo, que fuimos los que nos fuimos juntos, de, bueno, fijaros cómo tengo la gafa, ¿no? Mis gafas llevan buceos un montonazo y no se me empañan nunca. Pues fijaros la sensación que debí de tener para que se me empañasen hasta las gafas, ¿no? De ver al animal. Ya os digo que es algo increíble. Y os voy a poner una serie de fotos en las que ya, bueno, comento un poquillo, ¿no? Cómo lo alimentaban allí, o por así decirlo, cómo lo alimentaban. Realmente, como yo decía, eran golosinas que le ponían. Golosinas que eran como unas piezas de, pues como una especie de túnidos, que deberían de pesar unos 30 kilos más o menos. Eso lo que troceaban en tres trocitos y para ellos, pues, era como el que dice, como el que se come una aceituna o una almendra cuando se bajaba a tomarse una cerveza, ¿no? Bueno, ellos, pues, cogían un trozo y se lo, bueno, venían cuando querían lo cogían y cuando no, pues, paseaban, daban vueltas y por mucho que el marinero que estaba arriba tirándole de la cuerdecita pensaba que el que controlaba el tiburón, cuando el tiburón quería coger el atún, vamos, era, ya digo, era imposible pararlo. Subía desde abajo, el marinero no lo veía y entonces lo cogía. O sea, se estaban jugando y en realidad para ellos es un entretenimiento porque realmente a las, sobre las cinco y media o seis de la tarde desaparece. Se van de, de la zona del barco donde están todos, donde estaban, donde estaban fondeados y ellos ya se van a cazar y se van a comer y como en la zona de la isla de Guadalupe está habitada por, normalmente por leones marinos y focas, pues ellos ya se van y hacen su, o su cera, ¿no? Y su apareamiento que realmente lo que hacen allí es ir a aparejarse con las hembras. Es una zona donde se juntan a aparearse y luego, pues, cada uno tira su camino, ¿no? Bien, comentaron también, por ejemplo, que el tema de Isla Guadalupe en 2005 fue declarada Reserva de la Biosfera, entonces aportó mucho al poder trabajar con estos animales. De hecho, hay mucha gente que no solo en los cruceros van los marineros, van también biólogos y hacen allí censan, van viendo los tiburones que van viniendo, los tienen marcados. De hecho, cuando llegan ellos te dan allí unas charlas y te enseñan, pues mira, este se llama, fulanito, este tal, y te van diciendo el que va volviendo, el que no, si tiene alguna marca, en fin, son cosas que te van contando allí, es muy, muy entretenido. Ven aquí, veis, por ejemplo, en la foto el trozo de atún que lo tiene en la boca y veis que lleva como un hilito que tira y una boya, ¿no? Es realmente la marcación del marinero en la boya que le va diciendo cuando tira. El hilo que cuelga, que lleva el atún, es un hilo que es biodegradable y que no hace ningún daño al tiburón porque se lo pueden tragar y no tienen ningún... Esto es una cosa que lo tienen muy controlado, el no perjudicar en ningún momento a los animales, ¿vale? Ahí lo veis, es como un cordel, pero la verdad que ahora mismo no recuerdo exactamente el material que te ha hecho, pero que no le hacía ningún daño al tiburón porque muchas veces el tiburón llegaba hasta la boya y se llevaba a la boya, luego ahora veréis más adelante una imagen y, bueno, la boya se recupera. Por supuesto, el tiburón la escupe, la boya, no se la coge. Luego sale el chico con la boya, o sea, con la zodiac y recupera la boya. Bien, como digo, ¿no? Una imagen que lo hice todo. Es un animal que es increíble, es impactante, ¿no ves? Y ya digo que no se ve como hay mucha gente que piensa, ¿no? Cuando solo se ven las imágenes del que está en la jaula y entra un tiburón y le da un golpe a la jaula. Los tiburones se acercan, sí, se acercan a la jaula, te miran, pero no atacan la jaula. El tiburón que normalmente se da con una jaula o, como ha habido algún vídeo por ahí, que se ha visto que un tiburón se ha llegado a meter dentro de una jaula, ha sido porque el tiburón ha saltado a coger el trozo de atún o lo que le ponen y al caer, pues, no ha podido girar y ha topado con la jaula. Y como es un bicho de mares toneladas, pues, lógicamente, si encima todo, si él tiene hueco para entrar, pues, pues, puede llegar a meterse dentro, ¿no? O a dar un golpe que te mene la jaula y te da un susto, ¿no? Nosotros tuvimos, nos pasaron muy cerca, algunos tocó un pelín la jaula, pero no hubo ninguna situación, no hay ninguna situación de peligro con este tipo de situación con estos animales en el tema de la jaula. Yo, por más que lo intenté, porque todos los días el chico que llevamos allí, Eric, se llamaba, el hombre se debe de acordar de mí cuando me vea y tendrá razón, porque yo todos los días le decía que quería salir de la jaula y todos los días me contaba la misma historia, ¿no? Que el gobierno mexicano lo había prohibido porque, en fin, había habido algún personaje que había hecho un vídeo que no era interesante para el turismo y prohibieron el tema de subir encima de la jaula, ¿vale? Pero yo, aún así, se lo decía en todas y, claro, yo me tenía ya harto. Decía, este ya aquí, déjame, en fin, que no me dejaron salir, lo intenté, pero no me dejaron salir. Bien, bueno, la sonrisa del blanco, inconfundible, no es que tenga cara de malo, es que se ha sido bonito, ¿vale? Bien, otra imagen nuestra es cuando cae de coger el atún. Imaginaros cuando se ven en los documentales que salen del agua y pega el viaje en el agua, pues esta es la onda que se ve que monta cuando caen. Y lo que veis alrededor de él, que parece como que el agua está muy sucia, en realidad es el aceite de todo el atún que ellos van comiendo y que van soltando ahí, el atún que, el cebo que le van echando, ¿no? Que desprende ese aceitillo y hace que se quede así, ¿no? El agua es poco turbia. Bien, como digo aquí, ¿no? No todo es tan bonito y dentro de que ya digo, no voy a dar una clase de tiburones, sí me gustaría ofrecer unos pequeños datos de estos animales, ¿no? Para que todo el mundo sepa un poquito, o el que no lo sepa, se entienda realmente la importancia de estos animales y el daño que no hacen, ¿vale? ¿Ataques de tiburones al año? Bien, fijaros que en el año pasado, en 2020, en todo el mundo, bajaron los casos, pero en todo el mundo, tan solo hubieron 57 casos de ataques, ¿vale? De tiburón. Fuimos bajando con respecto a los dos años anteriores. Sí que es verdad que murió más gente, pero porque al final el tiburón, cuando hace un ataque, es totalmente no provocado, ¿vale? Bueno, pues sí depende de dónde te pilles, con la mantícula que tiene y con la boca que tiene, voy a provocar la muerte, es lógico, ¿no? Pero ya os digo que para que veáis que no es un animal que provoque este tipo de situaciones, fijaros que solo la probabilidad de ser atacado, fijaros que es solo de una entre casi 4 millones. Fijaros que es que es una barbaridad que se piense, ya os digo que en el tema de la película causó mucho daño, ¿no? Que se piense que un tiburón es un animal que causa muchas muertes al año, pues no, para que veáis que, claro, dice que 18 enfermedades que pueden causar la muerte, ¿no? Antes que este animal, pues bien, con solo 10 muertes, fijaros en la posición en la que se encuentra este animal. Fijaros que está arriba del todo, ¿bien? Y fijaros quién es el que más muertes provoca en este sentido de animales. El mosquito, ¿por qué veis? Y luego, segundo, ¿quién? Nosotros, nosotros mismos, los humanos, que nos matamos entre nosotros. Somos la segunda especie más peligrosa que hay en el mundo. O sea, fijaros de verdad la importancia de que tramitáis esto a vuestros conocidos o sobre todo a los pequeños, los pequeños que son los que al final son los que tienen que seguir el legado, ¿no? Y es los que tienen que mantener el ecosistema. O sea, yo cuando voy a dar charla en los colegios o cuando me toca hacer algún tipo de coloquio, sobre todo con los niños me encanta, porque ellos son esponjas y ellos lo que tú les puentes, ellos se lo llevan a rajatabla. Cuando vamos a hablar de plásticos, pues ellos luego los ves que van enseguida, vamos a la playa, vamos a recoger. Pues esto es lo mismo, ¿vale? El tiburón es que no es un animal letal, ¿vale? Es mínimo lo que provoca en el ecosistema marino, ¿vale? Fijaros, ya os digo, ¿eh? Realmente los complicados somos nosotros. Estamos los segundos. Eso sería lo que habría que realmente intentar erradicar, pero es muy difícil, ¿no? Con la mente humana, por lo complicado que es los mosquitos, porque no puede hacer otra cosa más que picar. Y hay muchos sitios donde no tienen medio y, lógicamente, pues mueren mucha gente por este tipo de animal, ¿no? Bien, fijaros también el tema de lo que hacen con los tiburones, ¿no? 100 millones de ejemplares, ¿no? Al año. Me parece algo increíble, sobre todo por el tema de la aleta de tiburón y todas estas cosas. Creo que, pues eso digo, nosotros nos matamos entre nosotros mismos y extinguimos al resto de animales. La concienciación es muy complicada, porque es verdad que es complicada, pero yo creo que poquito a poco cada uno con su granito de arena, pues si tú no convences de hablar, pues al final siempre es más fácil que todo el mundo o intentemos ser mejor persona, ¿no? Ahora mismo, fijaros que es como decía Javi antes, ¿no? Pues con el tiburón pasa lo mismo. La gran mayoría de tiburones están en peligro de extinción. Entonces, es complicado, ¿vale? Es un animal que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que defender, porque no es un animal asesino, como lo calificaron en su día, ¿vale? Lo que os digo, ¿no? Lo suyo es que entre todas vamos un poquito a protegerlo. Vamos a ver otra serie de fotografías, un poquito de tiburón más, ¿vale? Fijaros en los rayos, cómo se reflejan en la piel del tiburón. Para este tipo de viaje, yo recomendaría a los que sean fotógrafos y quieran ir a hacerlo, que no se cargue de objetivos, que no se cargue de material innecesario, ¿vale? Este animal con un objetivo rectilíneo, tipo un 10-20, un 12-24, algún tipo de objetivo así, ya es suficiente para poder fotografiarlo, ¿vale? Importante llevar la iluminación, sí, como ha dicho Oli, la iluminación es muy importante. Llevar los flashes, saber luego colocarlos, y luego un poquito de edición, si puede ser también, ¿no? Cuando no te sale una foto como tú quieres, al final tienes que trabajar un poco con la edición, ¿no? Bien, fijaros, esto era una hembra, esta fue ya una de las suertes que tuvimos, bueno, no, este no, perdón, este es un macho, pero fue de los más grandes que nos entraron. Estamos hablando ya de un animal de 4 metros largo. Es impresionante verlo, ¿vale? Es impresionante verlo saltar y verlo caer, ¿no? Fuera el agua, el rato que te tirabas viendo a los compañeros dentro de la jaula, de vez en cuando saltaba alguna por acoger el atún, y pues como yo decía, ¿no? Esto es como la acción al biográfico. Estamos aquí disfrutando en primera plana. Bueno, un detalle, ¿no? Aquí lo único que hace es jugar un poquito con la cámara porque el agua está en la misma hora, en la misma luz, lo único que hace es meter una velocidad muy alta y cerrar el diafragma, entonces le consigue este tipo de efectos, ¿no? Que es dejar oscuro el resto y sacar del primer plano el animal. Entonces, bueno, se queda una foto muy impactante para poder trabajar con ella. Aquí tenemos otro momento en el que vemos, ¿no? Cómo abre la mandíbula para enganchar el atún. Aquí no se ve bien porque la foto está un poco menos, no puedo ampliarla, pero el tiburón cuando ataca cierra el ojo, ¿no? Entonces, no necesita ver dónde está el trozo de atún para cogerlo. Las apoyas que tiene en el morro. Otro tipo de foto, ¿vale? Aquí lo que hace, pues tiene una velocidad un poco más lenta para conseguir el azul y resaltar mucho el detalle del tiburón. Entonces queda una foto también muy bonita. Sobre todo los primeros planos. Fijaros que el tiburón va con el ojo abierto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún miedo, no está atacando, no siente ninguna presencia que sea agresiva para él. Y como digo, como estando donde estamos, estamos dentro de la jaula, pues el tiburón piensa que nosotros estamos simplemente jugando un poco con ellos. El tiburón normalmente ataca o suele atacar de 10 metros de superficie. Y ahí que los surfistas son los que llevan los mayores daños porque se piensan que son focas y entonces ahí es donde vienen las equivocaciones, ¿vale? El tiburón normalmente ataca en ese rango, de 10 a superficie. Tengo mi pequeña portada de tiburón también, como tenía que ser. A mí me encanta la película, la reconozco. En su día la vi, me gustó mucho. No me hizo cambiar mi opinión de los tiburones, al revés, me hizo concienciarme el doble. No pensé, digo, bueno, esto es una película, me gustó. Ya digo que la he visto varias veces. Y bueno, el vestido en el pilber en su día lo hizo bien, pensó ir a una cosa, pero creo un efecto contrario. Fijaros el tamaño del tiburón comparado con los pezillos que habían ahí al lado, que el pez que está viendo, no, lo que estáis viendo no es que sea pequeño. A lo mejor podía medir unos 30 centímetros o algo más. Fijaros el tamaño. Si veis en la aleta lleva la marcación, lleva como un GPS, que es el que le va diciendo el tiburón que es el que tiene catalogado con su nombre, la migración que ha hecho, por dónde ha estado. Ya os digo que en este viaje normalmente ha dado una charla y es muy, muy interesante el verlo y el tenerlo ahí. Esta es una imagen que me gusta mucho también sobre todo por la forma en que está hecha. Está nítida, está bonita. De hecho, la tengo puesta en mi casa de las fotos que más me gustan porque es donde se ve la belleza del animal. Aquí es lo que os comentaba antes el tema de la boya, que esa boya una vez que cae que él traga el atún la suelta porque lógicamente para ello es un atractivo igual como nosotros tampoco somos atractivos. porque no le gusta ni nuestra sangre ni nuestra carne. Entonces, luego la boya se suelta y la embarcación va y la recoge. Y si todo estamos esperando en el barco que llegue la boya, lo reconozco, esperándome si con la suerte de que haya caído un diente en la boya se haya quedado para el carácter de recuerdo. Los tiburones cambian mucho los dientes, le vuelven a salir. Fijaros también en los tres en los que tienen tres filas de dientes de ahí que cuando un tiburón agarra el daño es considerable. Aquí estoy yo haciendo un poquito el acto de presencia. Realmente era así como estaba con la otra mano fuera y medio cuerpo fuera porque la fotografía al final intentas cantar la mejor fotografía y luego es lo que he estado hablando que ellos simplemente vienen, te ven te dan una vuelta y como no le representan ninguna amenaza pues se dejan y entonces no hay por qué temer en este sentido. En la jaula tenía apertura arriba tenía apertura abajo te podías topar en el suelo yo de hecho cuando nos quedábamos solos el día que más horas me tiré debajo del agua se fueron cuatro horas se ha rielado pero bueno me tiré allí un buen rato tumbado en el fondo de la jaula como está detrás mi compañero y la verdad que estar solo dos metidos en la jaula durante tanto tiempo y disfrutando ello es algo ya digo inolvidable. Luego después la satisfacción de una vez que terminó el viaje fue un viaje que estaba organizado aquí con el Ayuntamiento de Murcia y con el Centro Cultural de la Puerta de Castilla pues poder exponer esto y enseñarlo pues fue para mí como fotógrafo uno de los de los mayores éxitos que yo he tenido independientemente de la competición porque yo también hago competición con Oli llevo muchos años compitiendo he tenido mis logros y mis títulos y mis campeonatos pero creo que como fotógrafo el poder hacer una exposición de algo que quieres defender y que te gusta tanto y inaugurarla aquí como por ejemplo esta es la foto de inauguración de los zonográficos de Valencia creo que es algo que como fotógrafo ya digo Javi y Oli lo saben es como tu culminación y sobre todo en un lugar de tan alto prestigio aquí estoy con mi compañero Jesús que fue el que organizó toda la historia a través del Centro Cultural Puerta de Castilla y el Centro de Murcia y mi mujer que es incondicional y va conmigo y me apoya en todo y lógicamente tiene que estar ahí en la fotografía como digo el exponer y el iniciar tu primera exposición en el Centro en el Oceanográfico de Valencia creo que muy pocos pueden presumir de haberlo hecho y para mí es algo que me tiene muy orgulloso fijaros estuvo bastante tiempo allí luego estuvo en el Acuario de Sevilla en fin estuvo en el de Gijón estuvo aquí en el Centro de Interpretación de Pavo de Palos para los que lo conozcáis es un sitio donde se suele hacer también alguna exposición y en el Centro Cultural de Puerta de Castilla entonces claro una exposición tuya que esté dos años itinerantes por España pues creo que como fotógrafo es como una combinación a tantos años de esfuerzo y de trabajo bien y para terminar como no sé si como voy a tiempo creo que he ido un poco rápido pero claro como lo otro se alarga un poco tampoco quería yo hacerlo demasiado demasiado tenso os voy a poner un par de vídeos no se oye el audio pero sobre todo para intentar transmitir un poquito la sensación que es de ver este animal de ver cómo se acerca vale a ver fijaros aquí vale como él pasa ve el trozo de atún en fin para ello es como un juego que se entretiene cuando quieren lo cogen cuando no hacen un intento vale se acercan fijaros que el marilónio lo mueve porque saben cuando atacan normalmente cuando lo quieren coger vienen desde abajo y luego pues vienen te ven vale o sea fijaros que no tiene ningún comportamiento ni lo más mínimo agresivo son muy tranquilos y como os he dicho no es un animal que que venga ahí a atacarte vale fijaros esta es la primera foto que os he enseñado el primer encuentro pues es de aquí de este trozo de vídeo el vídeo lo hizo mi amigo con una GoPro barata o sea no no es un vídeo pero por lo menos te enseño un poquito la sensación de de ver este este espléndido animal ¿no? y aquí un poquito el último que veáis un poquito vale cuando cae fijaros que aunque se acercan las poblas en ningún momento tiene la intención ¿vale? de atacarnos se acerca te mira y en fin que veáis que bueno que es una experiencia increíble y y bueno a todo el que el que pueda hacerlo yo se lo recomiendo carecidamente ¿vale? y ya con esto yo doy por finalizada mi charla no sé si ya soy muy corto pero pero bueno para mí gratificante sobre todo el poder mostrarlo ¿vale? 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 ¿vale?